Añoranza, recuerdo, lástima, lamento, tristeza, felicidad, ausencia Me estremezco el pensar que mi tren tardó 24 años en llegar aquí desde el kilómetro cero Para dacharles tan, al despertar me subo de nuevo al vagón de flaca constitución Ese indefenso, desconocedor, ese curioso privón En algún momento el autismo imperó en mi crecimiento A lo mejor por este dato ahora dicen, ahora dicen, ahora dicen Que mi cabeza no tiene reparo, que estoy ido descontrolado La infancia, las circunstancias, así esgranchearon en mi y así mis déficits Mis sobrantes puedes ver a flote, siendo lo más sincero que puedo mientras el ambiente no me afecte No me dé asco, ese ágil niño inquieto, pasé ya tantos ratos que pienso a veces que me sé todo Pero al final me sacas cuentas, recapitulas, te quitas dudas, te fatigas, sudas, maduras Niño moreno hechinao, aquel que en foto se ve ahora y se estremece Y se estremece, temblores al recordar todo lo que vivía uno Yo fui niño, en algún momento río y lloro, bataleo como tal, pero la atracción de las imágenes que te introducen en la esfera Es difícil de evitar, por eso lanzo fuerte el cubo abajo, a lo más profundo del pozo Se supone que sabemos la mitad, una insignificante parte de una mínima semilla del caos Hay que nutrirse por sí mismo, del legado aprovechable de toda la humanidad De forma que no gine más, a rebosar Tiraré con todo el cuerpo de la cuerda pa' subirlo, agua vital, cristalina, criada En un ambiente de paz, descansado ya desde hace años, preparado pa' asistir a unas clases particulares De unos módulos sociales, que moverán y estipularán las ganas de compartir Sé que me gusta reventarme por mí mismo, he aprendido a caminar, odiar, llorar, con esas tácticas Habla viento, de harapos que salen de baúl, dejen que me huelen, amnia, abuela Estridente y altas frecuencias de metal y labio árido de los procesos de evolución Esa visión, de la lucha, de lo verde, del azul, del futuro, que llegue, que llegue, que llegue ya Yonasa, recuerdo, lástima, sacia, amento, desacisa, anosencia Yonasa, recuerdo, lástima, sacia, amento, desacisa, anosencia Yonasa, recuerdo, lástima, sacia, amento, desacisa, anosencia Nuestro corazón, más y ablanda Nuestro corazón, más y ablanda